Mirá Mario, estamos, no soy único, este libro lo hacemos con María del Carmen Giannone y con Sebastián Alonso. El libro va a tener un título que, bueno, lo tenemos que definir, pero sería Deportistas del Ayer San Lorenzino. Es rescatar la trayectoria de deportistas que, bueno, lamentablemente que han fallecido y que algunos nativos de acá, otros radicados en esta ciudad, pero que han representado muy bien a la ciudad de San Lorenzo. Cuando digo deportistas tenemos todos los rubros, desde arte marcial, automovilismo, fútbol, bueno, siempre hay más gente de fútbol, ¿no? Natación. ¿Esto incluye alguna figura que todavía hoy están vigentes, digamos? No, no porque, es decir, no en el sentido físico, pero que sí están vigentes prácticamente una gran mayoría, porque tenemos a Antonio Tatagauna que está vigente, hay una calle de la ciudad con su nombre, hay gente como Rodolfo Catalán, que ha sido un gran deportista dentro de la parte del automovilismo y que lamentablemente falleció precisamente en una carrera en el Parque Independencia en Rosario en la década del 50. Hay nombres inclusive en natación como Perrune, que también acá en el ámbito municipal ha sido muy conocido. Y hay otros a lo mejor que no se recuerdan tanto, pero en tenis, por ejemplo, tenemos a los hermanos Montenegro del club, del Red Starland Tenis Club, es decir, hay mucha gente, tanto hombres que mujeres, el ajedrez con Fernando del Meglio, con el señor Acosta, hay mucha gente. Hay toda una recopilación muy trabajosa, ¿eh? Muy trabajosa. Realmente nos ha costado a los tres mucho sacrificio, porque además fue conseguir fotografías de ciclistas de los hermanos Oscar y Arceño Rodríguez. Eso ha hecho que tengamos que recorrer, y por ahí alguien nos decía, y se acordaron de fulano. En algunos casos no hemos podido conseguir todos los datos, digamos, de su trayectoria, pero al menos lo vamos a citar, lo vamos a nombrar, porque realmente merece ser nombrado. Desde ya, te lo comento a vos, Mario, y lo digo para toda la gente, puede que algunos nombres, quizás no es por más o menos importante, no figure, porque a lo mejor no hemos conseguido el dato correspondiente. Pero pretendemos, esto es que la municipalidad se hace cargo de la edición del libro, supuestamente, y esto te doy como una primicia, supuestamente tenemos que ver todavía con que sea la presentación del libro el día 22 de abril, o sea, el mes que viene. Estamos prácticamente... Estamos en la recta final. Estamos en la recta final. Mañana nos reunimos los tres escritores, ya como para dar el punto final del libro, para después ya que vaya a imprenta, y bueno, que para esa fecha no podamos tener. Lo importante es que hay gente que inclusive nacía en San Lorenzo y se ha destacado en otro lado. Tenemos Eduardo Gay en Radby, en Santa Fe, en Vázquez, Miguel Turcati, que inclusive fue alumno mío, así que lo recuerdo con mucho afecto, que estuvo allá precisamente en la provincia de Tucumán. Es decir, hay muchos nombres de gente que han trascendido lo local y hasta lo provincial. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos, Mario, y a toda la gente que nos ha acompañado, que le hemos molestado solicitando el dato, solicitando una fotografía, y que sean entusiasmados. Eso es muy lindo porque a nosotros que nos gusta escribir, realmente nos halaga que nos acompañen.